bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer un circuito de protección contra polaridades invertidas si en algún momento tenemos algún amplificador o cualquier dispositivo pues que necesitemos protegerlo desde alguna conexión errónea llámese que sea un dispositivo que tengamos en el carro que de repente sí o sí hay que estarlo desconectando pues vamos a hacer ese proyecto para evitar que se nos vaya a dañar al momento de conectar los voltajes de forma errónea yo voy a hacer el ejemplo con un amplificador para que ustedes vean cómo funciona para ello pues voy a estar utilizando un transistor el cual voy a sustraer de este televisor trc aquí tengo dos de estos estos son los que manejan el rgb y trabajan con voltaje hasta de 160 voltios son transistores npn así que lo quitamos y veamos cómo lo vamos a ubicar aquí tengo el componente ya de soldado este sus conectores pues corresponden de la siguiente manera el pin 3 es la base el pin 2 es el colector y el pin 1 es el emisor lo vamos a colocar en esta pequeña abracadera con un cocodrilo y aquí vamos a soldar un relevador este relevador trabaja a 12 voltios y nos puede manejar corrientes de hasta 10 amperios en la etapa de control así que veamos le ponemos un poco de soldadura nos queda de esta manera ahora bien para la conexión del positivo de nuestro relevador vamos a alimentarlo con 12 voltios por aquí tengo la conexión de una fuente la cual nos va a proveer de los 12 voltios pero antes como en este conector vamos a tener la alimentación positiva hay que conectar una resistencia de un acá a la base de nuestro transistor el cual se va a encargar de controlar el encendido de el relé ok así que vamos a hacer un puente utilizando cable citos de estos que vienen en estos alambres de los que se ocupan para instalaciones eléctricas vamos a hacer un puente de este punto de conexión del relevador a la resistencia de un acá y nos ha quedado de esta manera ahora si conectamos la alimentación de positivo para ir ya esté dejando de forma correcta nuestro circuito ahora lo que vamos a hacer es que aquí en la salida negativa vamos a conectar una resistencia de un acá la cual va a alimentar un led ese led nos va a servir para identificar cuando el proyecto está funcionando de forma correcta y así es como nos debe de quedar el negativo del led conecta a pin 1 del transistor que es por donde vamos a conectar el negativo de los 12 voltios de la fuente ahora hay que hacer un puente entre los 12 voltios y el punto común de nuestro este nuestro relevador utilizando siempre de este tipo de alambre para poder hacer aquí el respectivo puente el voltaje de control que vamos a tener en el relevador va a ser un voltaje positivo ya que al tener en el punto común una conexión positiva cuando éste esté en modo apagado pues vamos a tener un positivo en este pin y cuando esté encendido vamos a tener positivo en este pin ya que el punto común conecta de este pin o a este en modo encendido ahora bien vamos a utilizar en la salida de voltaje un conector el conector que voy a utilizar es de estos así y vamos a utilizar también nuestro tester para comprobar cuál de los dos cables va a ser el positivo para dejarlo bien conectado entonces nos indica que este cablecito es el positivo veamos le vamos a hacer un nudo para no equivocarnos al momento de hacer las conexiones es en un pequeño nudo y este lo vamos a conectar en la salida de positivo del relevador vamos a aplicar un poco de estaño para que podamos hacer la conexión correcta vamos a quitar el sobrante de cable que no necesitamos y ahora si conectamos en este punto el positivo el que tiene el nudo y el negativo pues va a ir en el la entrada de negativo de la fuente y nos queda de esta manera veamos aquí ya tenemos conectado la alimentación de este caso pues la salida que ya va a estar controlada para no cometer el error de un de una conexión errónea muy bien ahora vamos a comprobar pues conectando este amplificador por el conector que corresponde y al conectar lo que sería el negativo tiene que encenderse el led y también se tendría que encender en este caso nuestro amplificador veamos conectamos aquí en el negativo y como podemos ver nuestro led se ha encendido y también el amplificador pues nos indica que está funcionando pero qué pasaría si nosotros este conectamos de forma errónea o a la inversa las entradas de voltaje supongamos que aquí tuviéramos algunos cables con los que estamos controlando el circuito lo vamos a conectar para que sea más visible la prueba ahora veamos la forma errónea si nos va a dar algún resultado o si se nos va a fundir nuestro amplificador podemos ver que el positivo es este y positivo es este de la fuente lo vamos a conectar invertido negativo de fuente y positivo de nuestro circuito vamos a conectar asumiendo que por alguna razón nosotros nos equivocamos y veamos lo que sucede al momento de conectar aquí este tipo de conexiones erróneas no tenemos ningún resultado no se nos activa el relevador ni mucho menos enciende nuestro amplificador pero si hacemos una comprobación aquí podremos notar que si hay voltaje y lo vamos a comprobar con un foco este foco que tengo aquí es de 12 voltios y vamos a comprobar las entradas de voltaje veamos aquí podemos ver que tenemos funcionando el foco ok eso indica pues que de alguna manera verdad si nosotros hacemos una evaluación más práctica podremos darnos cuenta que al tener un transistor npn en este circuito este solo funciona cuando recibe un pulso positivo ok no funciona con pulsos negativos por lo tanto si nosotros aquí invertimos las polaridades no va a circular ningún este tipo de accionamiento para nuestro transistor por lo tanto el relevador no va a recibir voltajes positivos por este lado porque nuestro transistor se opone a ese paso debido a que aquí tenemos pues una configuración en modo apagado porque este no va a poder accionar lo que sería la base al momento de recibir un voltaje negativo pero si este transistor fuera un transistor de base negativa o un pnp ahí si tendríamos todo lo contrario tendríamos verdad aquí el accionamiento debido a que los transistores pnp si permiten el paso de voltaje negativo y pues nos va a accionar pero también tiene que tener un voltaje positivo de trabajo en su en su entrada de emisor para poder hacer el respectivo funcionamiento así que como podemos ver pues el proyecto si funciona si nosotros conectamos de manera correcta los voltajes ahí sí podremos tener el correcto funcionamiento de este proyecto veamos ahí está funcionando tanto nuestro circuito de protección como el amplificador amigos espero que les haya gustado este proyecto no olviden ahí dejar un buen like si les ha gustado si no te has suscrito también te invito a que te suscribas si quieres ver más de cerca cómo va este circuito lo voy a acercar para que veamos cómo va va de esta manera ok veámoslo ahí para quien lo quiera replicar pues es un proyecto muy básico veamos aquí tenemos el punto común alimentado compositivo del punto de alimentación de 12 voltios una resistencia a la base del transistor npn y el pin número 2 del transistor pues siendo este el colector es por donde sale el voltaje y conecta a la alimentación para el negativo de nuestro elevador ok y el negativo conecta al pin número 1 que en este caso es el emisor del emisor pues conectamos una resistencia para disminuir lo que es la corriente y que el led no se nos queme este sería la conexión negativa del led y el positivo del led conecta a la salida positiva de nuestro relevador bien amigos creo que ahí pues ya pudieron ustedes darse cuenta cómo es que está funcionando y de manera correcta pues tener ahí verdad un probador o una herramienta que les va a proteger lo que sería sus proyectos electrónicos o funcionamiento de algunos equipos sin más amigos gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo